bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hacer estos apliques o toppers de de todos los personajes de la gallina pintadita 4 vamos a hacer y vamos a comenzar con el pollito estirando porcelana fría amarilla vamos a recortar un círculo luego vamos a cortar medio círculo en porcelana fría blanca y a ese medio círculo le vamos a sacar un poco de uno de los lados para formar una especie de hojita bien chiquitita la cual vamos a pegar para que sea la pancita del pollito el próximo que vamos a hacer son los detalles con dos pelotitas que vamos a aplastar vamos a hacer los ojitos luego vamos a tomar un poquitito de porcelana en amarillo y vamos a hacer dos lagrimitas que aplastamos apenitas y vamos a hacer dos pequeñas marquitas para hacer lo que son las alitas pegamos una de cada lado veamos la otra ahora vamos a hacer tres lagrimitas y la vamos a pegar en la cabecita con la parte más gordita hacia adelante para formar el pelito vamos a pegar dos a los costados y luego una en el medio y para lo que va a ser el piquito es una lagrimita que yo voy a presionar abajo de los ojitos me va a quedar así como ven en pantalla lo voy a pintar los ojitos y ahí tenemos el pollito en rosado vas a hacer una de las gallinas no la pintadita sino una de las otras vamos a comenzar igual que hace rato los ojitos veamos lo que es el piquito y con rojo vamos a hacerle un detallito luego vamos a hacer también las mismas salitas que lo que hicimos con el pollito amarillito vamos en los costados hacemos el pelito arriba y a diferencia del anterior lo que vamos a hacer es arriba del pelito rosado vamos a hacerle tres o dos pelitos en rojo también como si fuese la cresta de gallinita obviamente yo está lisa en rosado pero pueden hacerla en varios colores hay en verde pueden ahí sumarle bastante color hacemos los ojos y con la gallina pintadita hacemos exactamente lo mismo pelito en azul los ojitos veamos lo que son las alitas el piquito vamos a pegarle ahí vamos un poco más de cola para la cresta y ahora con un marcador de boquita eso que yo les enseñé a hacer o el que tengan vamos a hacerle unos detalles de plumita y con blanco los vamos a resaltar finalmente nos queda el sapito que es también un circulito pero en este caso verde vamos a hacer dos ojos bien grandes no como las anteriores sino que vamos a hacerlo bien grandes y los vamos a poner arriba yo lo voy a hacer una decoración con pelotitas amarillas que aplasto y pego sí vamos a marcarle la boquita si quieren se lo hacen más grande me pareció gracioso hacerlo chiquitito pintamos los ojitos y finalmente así nos van a quedar todo nos vemos en otro vídeo